hay mera pella que me va a ir mera tu seba ahí sumbrime chaval chupo ya caro ya tu todo bandi caro y chalre chalre carna un peu un poco un poco un poco y ¿Cuándo me quedé? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¡No hay fire! ¡No hay fire! ¡No hay fire! ¡No hay fire! ¿Por qué me pierde? ¡No hay fire! ¡Ay, no hay fire! sí 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 yo 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 ¡Eso es mi kill! ¡Eso es mi kill! ¡Vamos a llevar a la carita! ¡Eso es el lugar! ¡Eso es el lugar! ¡Eso es el lugar! ¡Eso es el lugar! ¡Eso es si! ¡Eso es el lugar! ¡Se va a ir el lugar! ¡Eso es el lugar! ¡Se ve que el enemigo! ¡Eso es el lugar! ¡Eso es un lugar que no hay! ¡Estos sonidos en el corazón! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!